Música Mi amigo, mi hermano, mi compañero, se sentó a charlar con un gran bartender para hablar de tragos y tendencias en bebidas. Música ¿Y cuál poner es el secreto de todo ese aprendizaje de crear un buen cóctel, un buen trago, diferente? Mira, pero como de... Que mucha creatividad, me imagino. Sí, está la creatividad, pero también hay una ley que la tenemos desde la escuela, como todo, en la cocina también, el equilibrio, los sabores, la textura, los colores, los aromas. Eso siempre tenés que respetar para sacar un buen cóctel, primero que nada. Si vos tenés bien claro esos pilares y después, obviamente, hay uno de los pilares que es muy importante que es el bartender, que es el espíritu que uno le pone a un cóctel en una receta, en presentar a una receta, cómo uno interactúa con el cliente, con la persona para lograr vender ese cóctel. Lograr que ese cóctel, hay muchos cócteles que son famosos, el Dry Martini, el Cosmopolitan, esos cócteles son famosos porque no es aparte de ser una buena receta, sino que se vendió muy bien. Claro, bien marketineado. Imagínate, imagínate, un ejemplo, por ejemplo, el Cosmopolitan lo hace famoso Madonna. Era un cóctel que se preparaba en San Francisco y ella en un bar gay, ella lo conoció ahí y después se lo llevó a Nueva York y lo hizo famoso en Nueva York. Entonces, eso es como que, por eso te digo, si sabe vender el bartender, puede lograr hacer un cóctel muy famoso o puede seguir estando ahí. El Negroni también, el Negroni es un cóctel que se inventó para un conde. Se hizo tan famoso por el Conde Negroni y es un cóctel que hoy por hoy se toma en todo el mundo y está en las cartas de cualquier hotel. Por lo general, la mayoría de los bartenders, los que trabajamos hace mucho tiempo en esto, o en cocina también, utilizamos siempre las bases clásicas. En los platos clásicos o en la gastronomia se utiliza eso y se reinventa sobre esa base. En la coctelería pasa lo mismo. Hoy por hoy está de moda decir coctelería de autor. Y si nosotros nos ponemos a pensar siempre, hubo autores, hay cócteles clásicos que están de 1800, el Negroni es un cóctel de 1920, pero después tenemos un old fashion que es de 1890, que se tomaba en Estados Unidos y después tenemos así unos muchos más antiguos, preparados para reinas y cosas así. Entonces, siempre se parte de esa base, de esos clásicos. En los concursos de coctelería te ponen en una línea de un cóctel famoso y te dicen, a ver, quiero que hagamos una variante sobre eso. Y bueno, se comienza a trabajar sobre eso. Claro, y de ahí gana el mejor gusto, textura. Sí, mejor gusto, mejor textura, presentación, aromas. Es un tema que está... Que siempre, y bueno, la técnica que es muy importante, porque no todos los cócteles tienen la misma técnica. Hay algunos que son batidos, hay otros que son directos, que sirven directamente en el vaso, los batidos en coctelera, los frozen ya no se toman, se perdió en los 90, ya está, es un cóctel capaz que vuelve, van a volver, todo vuelve. Claro, en algún momento volverán, qué sé yo, pero hoy por hoy lo que se toma es coctelería clásica, antigua, refrescado en vaso de composición, colado, con una técnica más antigua, con decoración mínima, no tan loco, minimalista, así con pequeños detalles, pero bueno, eso es lo que... Ya no se toman tragos dulces, y está buenísimo, porque yo no soy de tragos dulces. Séptimo dulce. Bueno, pero eso, por ejemplo, en algún momento van a volver. Seguro. Y ese cóctel, así todo el mundo hoy por hoy lo mira, así como dice séptimo dulce, no, séptimo dulce. Pero vos sabés que el séptimo dulce, durante la década del 50, del 60, fue un cóctel, pero... Sí, me imagino. Fue el boom, se tomaba en los lugares, en los de alta sociedad, bien. Se tomaba en lugares así exclusivos. Cuando yo no estoy trabajando, y ahí vamos a pasar al otro nivel, al otro nivel de Bombi Band, es estar tranquilo, disfrutar, escuchar buena música, me gusta mucho el jazz, me gusta mucho la música, soy percusionista, y mis momentos son para disfrutar, son o tocando, o escuchando una buena banda, y tomando un buen cóctel, porque yo soy, yo sí, yo no soy, todo el mundo me dice vamos a tomar un vino, listo, vamos a tomar un vino. Pero si yo veo una barra que tiene muchas botellas, si el bartender no sabe, yo le tiro la receta para que me prepare algo para mí, y la paso bien, sí me gusta tomar.